en esta oportunidad les voy a explicar una manera fácil y rápida de poder sacar un broche de seguridad de las prendas cuando en algún momento si has comprado algo en algún supermercado las cajeras pueden haber olvidado retirarlo y por consecuencia cuando llegas a tu casa te encontrás que tenés este dispositivo de seguridad obviamente algo que si no tenés el equipito para sacarlo puede parecer difícil y tal vez de repente si tenés intenciones de sacarlo y comenzar por este sector o por esta parte puedes dañar la prenda puedes agujerearla esta manera que les voy a explicar es muy simple solamente tenés que tener una pinza como la que les voy a mostrar ahora en este momento en lo posible que tenga esta parte redondita así cualquier pinza que pueda ver si tiene una parte y está bien y lo tenemos que tratar de agarrar así de esta manera siempre de este sector lo agarramos ahí y lo rompemos ahí está fácil no tiene ningún problema para hacerlo ni nada se saca así rápidamente como ustedes pueden ver no se ha tardado ni 10 segundos en sacarlo y de esta manera lo que estamos consiguiendo bueno justamente es no dañar la ropa y poder sacar algo que podía parecer un minutito antes muy difícil así que también se saca así rápidamente como ustedes pueden ver si no está bien así que también se saca de lo mejor que no está bien